La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea prevenida. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran ambiente en el mundo. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de los mexicanos. Las flechas han dilabado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Solo Negocios. Una tarde más. Un martes 10 de agosto. Bienvenidos. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Manuel García. Y los vamos a acompañar de aquí hasta las 5 de la tarde. Le doy también la bienvenida a quien me acompaña en la mesa virtual como desde hace año y medio. ¿Cuántos meses ya, Luis? 16 meses llevamos. No, desde enero de 2019. Así que, ¿as cuentas? No, no, no. En pandemia, yo digo. Ah, perdón, perdón, perdón. Desde marzo. Ya lo que es las primeras restricciones propiamente desde marzo del 2020. Este, 20. Sí, entonces te digo ya cerca de 6, pero bueno. Aprovecho, presento al doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, que como todos los martes nos acompaña aquí al pie del cañón. ¿Cómo estás, Luis? Bien, muchas gracias. Sobreviviendo la semana, una semana más, ¿no? No, bien, la verdad es que pues es ya un poco más adaptado a estos procesos de enseñanza remota. Virtual. Pues ya ves que lanzaron un video a la universidad y se creó gran expectativa entre los alumnos. ¿Pero qué video era? Un video de que ya la WACJ está lista para el regreso a clases. Pues digo. Ah, no. ¿Eso cuándo fue? Eso no lo dijo. O la semana pasada. Este, no sé con qué propósito lo habrán lanzado. Yo digo, yo entiendo que la universidad está lista en cualquier momento, pero a lo mejor las condiciones no son las adecuadas, ¿no? Todavía. No sé, a lo mejor están esperando, asumo yo y en mera imaginación mía, que pues esperan que todo el mundo se vacune y ya después verán. ¿Qué rollo, no? A ver, John, si volvemos o no volvemos. Por lo pronto, lo que hay es esto. Pero bueno, pues ya estamos. Alejandro no está con nosotros, está vacunándose. Aunque ya lo veo en Zoom. Sí, ahí lo ves en el Zoom, pero también está virtualmente allá con las enfermeras lidiando con las agujas. Ah, bien, bueno, pues ojalá termine pronto. Ok, ojalá no y que le vaya sin problemas. Pero bueno, pues volvemos con una semana. Oye, vino el señor presidente a visitarnos. Yo tenía expectativas muy altas de que ibas a estar ahí en las conferencias de prensa con alguna playera de AMLO. No, yo ya te, a ver, ya lo he comentado desde hace mucho tiempo. Yo, francamente, dentro del ámbito político yo tengo muy poca experiencia, pero sobre todo ocultos a la personalidad nunca he hecho en mi vida. Así que, este, y así soy. La mañanera no lo he visto una sola vez en mi vida, la verdad. Me gusta más primero encerarme bien, leer documentos y luego hacer observaciones. Sí, no soy, no voy a ser un intelectual del meme. Oye, por cierto, ya regresó Arturo. Mándale saludos a Arturo, ya está en cabina. Arturo, qué bueno que estás por acá. Este, bienvenido. Se nos va como, se va como tres veces al año de vacaciones. Sí, ya nos dijeron que tienes como 50 días de vacaciones al año, Arturo. A ver, pues dinos cómo se hace eso. La revolución le hizo justicia, fíjate. Y se nos va. Pero bueno, pues qué bueno que ya está de regreso. Y ahora sí que lo paseado ya nadie se lo quita. Oye, entramos ya en un tema que por eso salió una serie de estudios, ¿no? Esta semana. Interesantes de la CEPAL. Digo, que nos están contradiciendo las ideas que teníamos, vamos a decir. Yo no quiero decir neoliberales, pero veas que teníamos otros gobiernos, de que las cosas que para que tenían que funcionar tenía que haber un sacrificio, ¿no? Y me refiero a un estudio de la CEPAL que salió, pues, recientemente, donde menciona, contra todos los libros de texto, que a mí me ha tocado ver desde hace mucho tiempo. Tú dices que a lo mejor los libros de texto no eran tan buenos, ¿no? Pero eso era lo que tenían. Que si subiéramos el salario mínimo y nada más, nada menos que lo duplicáramos, entonces aumentaría hasta el 4% del PIB del país. Eso es lo que nos dice el país. Claro, ese, bueno, llama la atención este estudio. A ver, vamos a hablar en este programa de dos estudios, dos de la CEPAL. Uno, precisamente, sobre la cuestión salarial y su impacto en tanto en los precios, pero también en la producción. El otro, que como habíamos comentado, que tiene que ver con la inversión extranjera directa en América Latina y obviamente México. Y, finalmente, un estudio, obviamente, de los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas sobre pobreza. Y uno de esta comisión que se encargó de evaluar y de hacer propuestas sobre las pensiones en el país, que, la verdad, son, siguen siendo y serán, pues, vamos a decir, un factor determinante entre las finanzas públicas por la presión que genera. Entonces, vamos a hablar de esos cuatro estudios. ¿Qué te parece? Sí, me parece perfecto. ¿Qué te parece si empezamos con este que, que, digo, yo no quiero decir que estoy en shock o que no les creo, pero simplemente es algo que siempre nos habían dicho que subían el salario y si no subía la productividad, entonces estábamos ante un escenario, pues, al, vamos a decir, en la entrada de la inflación. A ver, yo creo que aquí tenemos que dividir un poco las cosas. Claro que el estudio se hace, se hace y luego arroja resultados para un contexto muy específico en donde, en donde en este momento hay desempleo y hay, este, y no, y la demanda agregada cayó a partir de la pandemia. Eso lo tenemos que entender. Y, bueno, y vamos a hablar de ello. El otro es que, en efecto, hay, dentro de la teoría económica, obvio, hay estudios sobre los mercados laborales y lo que sería, sí, el incremento de salarios y se impactó en los precios. Y aquí hay mucho, y aquí hay todo un sesgo ideológico que se manejó durante varios años en donde era algo así como, como Pedrito y el Lobo que siempre nos anduvieron asustando, ¿no? Es que si incrementamos los salarios, la economía, se hace un desastre, ¿cómo es posible? Y era ideológico y, además, era como la punta de sustento de un modelo concentrador, como ya lo han dicho. O sea, se concentra la riqueza, haber elevado los salarios hubiese implicado redistribuir riqueza, pero no era, no era, es el propósito de este modelo, ¿sí? Entonces, vamos a decir, sí tenía esos tintes, pero también ahora que la Cepal saca un estudio en donde dice lo siguiente, si se incrementa al doble el salario mínimo, y en este caso, para en la empresa privada, ¿sí? Sí, el impacto en el, en el PIB, o sea, en el, en este caso, en el crecimiento del PIB sería del 2%, ¿sí? Y en los precios estaría relativamente, o sea, no sería, no habría, pues, una afectación significativa en los precios. Y dice, pero si además incrementa el, el salario, en este caso el salario mínimo, supongo, supongo, los salarios base, no solo en el sector privado, sino también en el sector público, el impacto en la economía sería, es decir, el crecimiento del PIB sería del 4%. Y, por otra parte, tampoco habría ese impacto en los precios, como ciertos modelos de los, de la teoría económica en los mercados laborales, y no lo podrían señalar. No obstante, insisto mucho en que hay que comentarlo y hay que aclarar que parte de estos incrementos se estarían dando, entre comillas, es decir, si sucediera y tuviese impacto, ese impacto en la producción y no tanto en los precios, es precisamente porque también se, se entiende que hay desempleo en la economía. Es decir, los, hay factores desempleados y entonces el impacto no sería en la economía nominal, es decir, en el nivel de precios, sino en la economía real, es decir, en el nivel de producción y de empleo, porque además habría efectos multiplicadores. Yo sí creo en ese estudio, es decir, yo creo que tienen cierta razón, porque el contexto en el que se podrían dar estos incrementos salariales tiene mucho que ver con una economía en donde hay factores desempleados, y por lo tanto tenemos forma de entender lógicamente que habría beneficios y el impacto sería sobre el empleo y la producción y no sobre los precios en estos momentos. Como se había dicho, pero además también dice que los beneficiados no serían los más pobres también. No, los beneficiados no, porque hay un incremento, a ver, es que hay un incremento del empleo que además tiene un efecto multiplicador, obviamente hay un incremento en la producción, se incrementa la demanda en la economía, al incrementarse la demanda en la economía, es decir, al haber más bienes y servicios en la economía, además se incrementa la oferta, disculpame, se incrementa la demanda en la oferta, junto con la demanda, y bueno, no hay tanto problema con el nivel de precios. ¿Y por qué nos beneficiamos todos? Bueno, porque el poder adquisitivo se incrementa, hay más demanda, hay más ventas, hay más ingresos por todos lados. Es decir, sí tiene lógica, yo creo, sí revisé el estudio, creo que hay razón para esto, y afortunadamente lo primero que hacen es quitarnos ese fantasma ideológico. ¿Pero crees que realmente es ideológico? Ese fantasma ideológico del neoliberalismo, que lo único que quería era que se enriquecieran más los ricos. Eso es claro, evidente, por eso este país durante 30 años ha estado concentrando cada vez más y más y más y más la riqueza. ¿Sí? Pero es decir, yo te lo digo porque yo no lo aprendí en la universidad, yo lo aprendí desde chico y decían, sube los salarios y sube todo, y ahí va a comunicación. Oye, espérame. Bueno, nada más para terminar rápido antes de ir a... Pero eso es en una situación en donde habría pleno empleo. Pero es decir, todos los factores están ocupados y mayor demanda de empleo implica mayores salarios, y entonces sí se incrementa. Ahora sí hay una afectación, un impacto en la economía nominal. Eso es. Ya, ok. Ahí se tiene más. Oye, está mandando a corte rápidamente Arturo. Vamos y en un minuto regresamos. ¿Sí? Listo. Ya se nos fue. Pues, es que, digo, está impactante, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Duplicar, ya tenemos los salarios, ya hemos subido los salarios, ya se le ha movido, ya no digan que no, pero todavía hay espacio para subir más. No, de hecho sí, de hecho el estudio es un estudio que se hace para ahora, duplicar en este momento los salarios. ¿Qué es el momento crítico? Lo que ocurre es que, vamos, si la demanda está bajo, el empleo, hay mayor desempleo del que pueda permitirse. Es decir, entonces, incrementa los salarios que has fuera adquisitivo, incrementas el empleo, y no hay presiones inflacionarias como en otros contextos, por ejemplo. Bueno, presiones inflacionarias ya hay, ¿no? No, 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 pero a partir del empleo, es decir, de los salarios. Claro, sí, de los salarios, ya hay por otras razones, ¿no? Pero, pero bueno. Pues la idea no es mala, pero tú crees que esto, bueno, yo no creo que el señor... Bueno, ya respondieron del modelo federal, dijeron que en efecto eso han, sí entienden eso y han estado gradualmente incrementando el salario. O sea, que no lo van a hacer, vamos a ir en un fracaso. Desde el día de mañana todos al doble, ¿no? Imagínate. Sí, la economía también necesita un proceso de adaptación tampoco. Claro. Sí, 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 sí. Digo, yo entiendo que en papel todo se puede, todo se puede, y a nivel teórico todo se puede, pero ya en la práctica, pues, no te puedes llevar de un jalón todo lo que, lo que te está diciendo. Pero bueno. Le mando, oye, Arturo, ¿dónde fuiste a vacaciones? No nos quiere decir o, o, o no se escucha. Déjale pregunto que, ¿dónde andaba el, el señor? Andaba ausente. Nada, que andaba, que andaba en Cancún, ¿no? Imagínate. Ese, Arturo, ¿cómo se pasea? El, el, el buen Arturo Galar. Pero fíjate cómo nosotros lo presentamos más, más de compa, porque yo he oído en los noticieros que lo presentan así muy, gracias Arturo Galarza y todo. Y nosotros todos groseros le decimos, ¿qué onda Arturo? Como si nos hubiéramos ido a pistear con él, ¿no? Como si nos hubiéramos puesto la vacuna juntos, ¿verdad? Como, como capulinas a, a, a Cácaro, ¿no? Ahora sí, te acuerdas de que era algo así. Sí. A Cácaro, ya, bueno, sí, ya, no, vamos. Fíjate como si nos hubiéramos juntos ahí. Pero, bueno, ¿quién sabe cómo le ha debido a Alejandro con la vacuna? Se me hace que se fue a comer. Y dice que se fue fuera de la ciudad. ¿Qué oye? Estó aquí enguardado. Bueno, fuera de la ciudad puede ser Villahumada, ¿no? Era lo que también pensé, a ver. A ver, pregúntame. Villahumada. Déjale la pregunta acá, Villahumada. Ahí está. Estamos ya de regreso, este, aquí en Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y le doy de regreso la bienvenida a Luis Enrique. Estábamos hablando de unos estudios que, que, yo no quiero decir sorpresivamente sacó la Cepal, pero, pues digo, al final del día, este, son estudios, yo entiendo serios. O sea, la verdad es que la Cepal yo sí creo que es una comunidad seria. Bueno, es una institución seria. Ahora, vamos a decir, no es infalible. No, claro, claro. Pero no lo haces. Es como si agarras un libro de economía y dices que es infalible. Tampoco. No, no, no. Tengo compañeros que creen como si fuera una biblia. De hecho, tratan sus libros de economía como, y así, los ponen en, hasta les ponen velas y cosas así. Les reza. Pero, o sea, se equivoquen, se equivoquen. Les rezan a Adam Smith a veces. No, 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 pero a lo que digo, cuando me refiero que es serio, o sea, es decir, es una institución que no responde a vaivénes políticos, que muchas veces hay instituciones que se prestan, digamos, a dar comparsas políticas a los gobiernos en turno. La Cepal no es de ese tipo de casos, o sea, es una institución seria que hace sus estudios de una manera objetiva. Entonces, por eso me llama la atención que, que diga la Cepal en el estudio que duplicar el salario mínimo, incrementar el 4%, el tan deseado 4% de, 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 de obrador, ¿no? Bueno, el obrador era el 6%. Bueno, ya le quedarían dos, o sea, ya. Bueno, además, vamos a decir, este año sí se logra. Lo que en este momento tiene que estar en el gobierno federal, sí, por el rebote, o sea, por varias razones. O sea, lo que tiene que hacer el gobierno federal en este momento es estar preparando la economía para que pesquen en, en el 2022. Eso es lo que tiene que ser. Vaya, sí, pero vaya, a lo que yo voy es que sea, ahora sí que, como dirán los economistas, es un crecimiento real de ese, de ese, de ese PIB, y no simplemente del rebote, ¿no? O sea, es decir, del rebote, el 4% de cómo estábamos. No, pero también es crecimiento, o sea, es decir, o en estos momentos hay nivel de producción, si mañana hay otro mayor, es un crecimiento, o sea, eso está claro. Entonces, ya, ya lo tienen. Oye, dice, para, relacionadas con el pendiente, Alejandro ya salió, salió vivo, entonces va para otro pendiente que tiene, pero ya sobrevivió a la vacuna, ¿eh? Ah, los va a abandonar. Sí, ándale. Por cierto, este, de una vez hay que avisar, todos los que no se hayan vacunado, aprovechen y que se vacunen. Ahorita está, obviamente, la segunda dosis de los que están de 40 a 49 años. Y me entiendo yo que el viernes van a atender a los rezagados de todas las edades, eso es lo que yo entiendo. Pero que si no lo dejen en saco roto esperando el último momento para que se dé. Me dice Alejandro, por lo que está comentando, que está casi vacío el gimnasio universitario. Entonces, si está en ese, en ese rango de edad de 40, 49 años. Entiéndanse, entiéndanse. Y que vayan, o sea, digo, al final del día. No dejen de vacunarse, no le tengan miedo a la vacunación, es algo necesario. También Arturo dice que va mañana por la segunda dosis, fíjate. Entonces, sí, está bien que se vacunen. Si queremos salir de esto, entre más vacunados, obviamente, pues, este, va a ser más rápido, ¿no? Ya ven lo que está pasando en Estados Unidos, que es algo, verdaderamente, el triunfo de la sin razón. Ahorita escuchaba en uno de los comerciales, Nuevo México dando como incentivo 100 dólares para que te vacunes, ¿no? O sea, no te cobran la vacuna y además te dan 100 dólares, ¿no? De incentivo. Aquí no nos van a dar nada, pero tampoco nos van a cobrar la vacuna. Y obviamente está disponible, que ya quisieran muchos países tener esa posibilidad. Pero bueno, estamos viendo ya de ese, vámonos al segundo estudio, a ver qué te llamó la atención a ti, Luis Enrique. Bueno, el segundo estudio que, que, este, saca a la luz la Cepal, es sobre la inversión extranjera directa. Es un estudio, pues, muy completo, sobre todo estadístico, que a nivel, bueno, hay referencias, obviamente, a nivel mundial, pero particulariza, especifica datos de, por país en América Latina, ¿sí? El Caribe. Y en este caso, llama la atención una cosa. Es evidente que el 2021 fue un año, pero en el 2020, discúlpame, fue un año en donde cayó la inversión en América Latina, la inversión extranjera directa. Hay que diferenciar entre inversión extranjera directa e inversión de cartera. Son distintas, aunque las pueden provenir del exterior, pero no, no, ni son los mismos efectos, ni tienen los mismos objetivos. Y entonces la inversión extranjera directa, que es la inversión productiva, ¿verdad? Que genera empleo, ¿sí? Entonces, esta inversión cayó en todos los países, absolutamente todos los países, cada uno de América Latina, excepto México. México, bueno. Es el único país en donde el dato, vamos a decir, en el 2019 era de 29 mil millones de dólares, la entrada de inversión extranjera directa, y en el 2021, de 31 mil millones de dólares. Bueno, obviamente aquí hay un efecto de, que tiene que ver con la maquila, tiene que ver, obviamente, con la articulación con la economía norteamericana, pero, bueno, llama la atención que para el 2021 eso ocurrió. Imagínate, es que aquí hay dos datos muy, muy importantes y muy interesantes. La economía mexicana no cayó tanto como otras economías, tanto europeas como latinoamericanas, en el 2021. Es decir, a pesar incluso de que hubo, ahora sí, otra vez lo tengo que decir, agoreros del desastre, venezolanizadores del país, estas cosas, no ocurrió eso. Fue una caída drástica, dramática, pero no ocurrió ese extremo de que íbamos. Yo leí hasta proyecciones, incluso de consultoras relativamente serias, que decían que la economía va a caer del 11% hasta el 6% en el 2021. Bueno, tranquilícense todos otra vez, tómense su vasiflorina, estas cosas, y luego ya regresamos a decir, bueno, la economía cayó en los 6.5%, que no es, no, no, es decir, no es poquito, pues, o sea, tiene muchas implicaciones. Entonces, también saca este informe, sería como el que quienes están interesados en entender estos fenómenos, pues lo leyeran. Pero luego lo atamos al informe sobre pobreza, donde es evidente que iba a incrementar la pobreza. O sea, de hecho, en todo el mundo la pobreza se incrementó. Entonces, yo veo cuestiones en el fe, lo todo, casi diciendo, ya ven, este, AMLO, que dice que nos protege a los pobres, y miren, somos más pobres que antes. Bueno, había gente que yo conozco que es pudiente, y todo, que decía, ahora somos más pobres. Y yo le decía, bueno, discúlpame, pero no te metas en un saco que no estás. O sea, ya no viejo tanto. Y en este caso, es increíble, increíble las cosas que leo, que dices. Pero lo cierto es, claro, iba a haber más, mayor pobreza, y además, y esa es la dimensión estadística. Imagínate la dimensión humana de la pobreza. Claro que iba a haber problemas, era evidente. Pero lo importante de esto es que se incrementó proporcionalmente la pobreza, y por lo tanto, en términos absolutos, el número de pobres en México, pero no como se había proyectado tampoco. Es decir, se incrementó la mitad o menos de la mitad de lo que se había proyectado. También eso es muy interesante decirlo, porque, vamos a decir, tiene que ver que hay ciertos amortiguadores, por decir así. Y algunos se pueden decir que son amortiguadores que ya existen como reacciones mismas de las familias, los individuos, de los sectores económicos, pero hay otros que se van generando a partir de la política pública. Entonces, son dos efectos. Como siempre yo digo, sentémonos en la mesa, pero antes todo el mundo, tómese su pasiflorina, deje el meme a un lado y pongámonos a pensar. Mira, es que esos agoreros del desastre, te van a decir, hasta en eso nos quedamos cortos. Habíamos proyectado a lo mejor tal número de pobres y nos quedamos cortos de todas maneras. Pero, ahora, no minimizo, y que quede muy claro esto, yo no minimizo, obviamente, un efecto sobre la pobreza, no minimizo el que haya crecido, el número de pobres. Entiendo los contextos, pero, y además, porque entiendo también que hay una dimensión humana en esto. O sea, un pobre más, y hay indicadores, te puedo decir, que he estudiado un poco de esto de pobreza, hay indicadores que se llaman indicadores éticos de pobreza. Sí, ¿sí? Y estos indicadores éticos de pobreza, vamos a decir, entre menos pobre, entre menos proporción de pobres, por decirlo así, o número de pobres, dependiendo del indicador, haya, pues tiende a cero, por decir así, el indicador. Y entre más proporción de pobres y entre mayor número de pobres haya, bueno, calculas, y el indicador tiende a uno, por decirlo de esta manera. Va a rondar entre cero y uno, por ejemplo, ¿no? La mayoría de los indicadores trabajan de esta manera. Y cuando utilizas un indicador de pobreza, si el número de pobres crece en uno, solo en una persona pobre, el indicador es más sensible y tiende a acercarse más a uno. Sí me explico, bueno, por poner un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué ocurre así? ¿Por qué se les llaman indicadores éticos? Porque dice que una sociedad no puede tolerar que haya un solo pobre en la sociedad. ¿Sí me explico? Es decir, que es una cuestión ética. Y por lo tanto, una persona pobre más al indicador le hace que sea sensible. Lo que quiero decir es que no minimizo el que haya incrementado el número de pobres. Claro, así iba a ser. Incrementó menos. Hay, de cualquier manera, la dimensión humana y la tragedia ahí está. ¿Sí? O sea, es decir, una familia o individuos que no pueden alcanzar por lo menos la canasta alimenticia, pues claro que es una tragedia, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Incrementar obviamente un número de familias es fácil decirlo en números, pero ya vivirlo es otra historia. El mismo caso también con las estadísticas de asesinatos, ¿no? O sea, un solo crimen obviamente debe de indignar a la sociedad, así como a la mejor solamente... Sí, nos debe indignar tanto uno como cien. Claro que en términos estadísticos puedes ir dándole seguimiento y decir es una cuestión cuantitativa, pero la tragedia ahí está. Claro, claro. Oye, me está mandando a corte Arturo. Entonces vamos rápidamente a corte y regresamos en un minuto, ¿no? Oye. Listo, Luis. ¿Y por qué habrá liberado ahora los... ¿Tan de golpe todos los estudios este SPAL o te echaste tuerte? No, normalmente así es. O sea, no es que todo de golpe saca constantemente. Deberías inscribirte en la aplicación de ese PAL y te va anunciando que ya sacamos este estudio y a este y a este. Y todos los documentos que sacas son gratuitos. Ya después en una computadora los bajas y es lo que... Pero luego sí venden los libros, ¿no? O sea... No, normalmente los documentos estadísticos no. Seguramente tendrán a un servicio de como de información estratégica o algo y que te pueden vender o algo, pero no, la CEPAL montó un montón de documentos y de este... No, no los veo. Todo es gratuito. Y si me hacen muy buenos documentos, te digo que a mí sí es algo... Es algo serio. No como a veces indicadores que tenemos acá en nuestro país que son muy sesgados, pero bueno, ya sabes que... ¿Quién los da, no? De repente, no, que la Fundación Colosio sacó un documento, ¿no? Y pues... Es como que no le quieres mucho lo que dice, ¿no? O la Fundación Gómez Morín. Una cuya, ¿sabes? Que se inventan cada cosa, ¿no? Entonces, pues obviamente no les quieres mucho lo que dice. Así que... Así queda. Pero bueno, entonces, ¿con cuál nos vamos? ¿Con el que sigue? ¿O quieres comentar más de este de la inversión? Oye, me llama la atención que México haya sido... Es más, me llama la atención incluso a que hubiera mantenido nada más la inversión extranjera directa. Porque realmente era un momento... O sea, estoy tratando de ponerme antes de la pandemia y las situaciones no eran las más idóneas para invertir en México. O al menos era lo que... No, pero lo que... A ver, también recuerda una cosa aunque... Recuerda que en algún momento la inversión que se hacía en la maquiladora estaba como con una estadística aparte incluso lo que entre comillas exportaba no se consideraba dentro de la exportación de manufactura era como un registro engañoso paralelo y ahora ya incorporaron todo en este caso entonces eso también ayuda a entender esto. Un poquito y también yo creo que impactó la parte del T-MEC el tan criticado T-MEC para tanto de Obrador y de este señor. Lo que ocurre además hay que recordar una cosa es que siempre y eso es lo que pasa con los venezolinizadores del mundo y los super defensores este ¿cómo se llama? De AMLO No, de AMLO también o sea piensan en hoy en el minuto que viene y las inversiones en la inversión extranjera directa es una inversión que tiene que ver con la expectativa de largo plazo o sea tiene que ver con una planeación o sea no están pensando en el día de mañana están pensando en los próximos en los próximos años claro son decisiones estratégicas Ok estamos ya aquí de regreso precisamente escuchó a Luis Enrique que estamos hablando de pues desde el efecto este que está dando la CEPAL que México había mantenido un buen nivel todavía de inversión extranjera pese a la pandemia o sea a los momentos y le comentaba yo en los comerciales que me sorprende porque incluso antes de irnos a la pandemia pues se decía que las situaciones no eran las idóneas para invertir en México porque veníamos de la cancelación del aeropuerto veníamos del problema este con la cervecería en Baja California veníamos o sea escuchando noticias de que se estaban restringiendo las inversiones en México por el tipo de gobierno que teníamos sin embargo parece ser que a los estudios de CEPAL no fue No bueno a ver lo que sí es que en los últimos años el nivel de inversión es relativamente más bajo que hace otros años ¿me explico? o sea ahí sí podrías pensar bueno sí ha habido afectación o por alguna razón pero de un año a otro estoy hablando más de un comportamiento que de manera generalizada se dio en varios países del mundo particularmente en América Latina que de un año a otro disminuyó y disminuyó casi en 35% la inversión extranjera y el único país que no presentó ese comportamiento incluso creció la inversión fue México o sea fue lo único te digo me llama la atención ¿por qué? ¿qué vas a ver? yo no entiendo ¿por qué no está? porque la inversión extranjera directa las decisiones la inversión no es no es para hoy o sea invierten porque hay ya planeación planeación estratégica decisiones de mediano y largo plazo entonces están invirtiendo por lo que va a ocurrir en los próximos años hay proyecciones hay expectativas hay escenarios y no están pensando en el escenario de este momento están pensando en los escenarios futuros y así se toman las decisiones de inversión de hecho a partir fíjate que ahorita que mencionaba yo esto y lo que me dices del T-MEC me acuerdo que la primera inversión si no me equivoco y sería bueno que luego nos correga y ve si nos correga me parece que la primera inversión ha de haber sido la de BRP ¿no? o sea y claro no estaba pensada para en el momento que se inaugura el T-MEC claro a ver es que es muy simple si inaugura el T-MEC imagínate a ver quien piense de manera de corto plazo que hay mucha gente que piensa el segundo siguiente se acabó el mundo ¿no? ok mañana se amplía BRP ¿no? o sea obviamente entonces claro quien dice el BRP ¿qué produce? aquí por ejemplo ¿cuáles produce estos ¿qué son? estos estos automóviles de ah de tres los Trimotos o sí para ok como deportivos o para ah ya ya no sé si los produzcan pero la Cuatrimoto seguro eso sí bueno entonces quien iba a decir el que piensa en el corto plazo pero ¿por qué vienen invierten ahora en esto si estamos en pandemia ¿quién va a usar Cuatrimotos? ¿sí me explico? están guardados acá o sea no se va a levantar el que usa el Facebook en el meme y que se alimenta de información del meme y va a pensar así pero entonces alguien va a decir oye discúlpame este pero es que hay una este empresa y que además multinacional que está pensando en los mercados a nivel mundial pero está pensando en el futuro no está pensando en mañana no no está pensando dos horas está pensando en los próximos años y así está tomando las decisiones sí claro la planta ni siquiera está lista la que están haciendo porque obviamente va a un largo plazo y hay una recuperación obviamente largo pero da gusto bueno por lo menos ver porque lo que están apostándoles a la estabilidad del país al final del día independientemente gobierne quien gobierne pues ahí están esperando que el país va a mantener estable en todas las variables que les va a permitir asegurar que esté subversado claro pero sí tenemos que entender una cosa que o sea si hay algo que no ha estado en juego en estos últimos dos o tres años de administración federal es la estabilidad ¿sí? o sea nadie ha pensado que el país no ha estado en estado si alguien se ha preocupado y será por cuestiones pragmáticas lo que sea por siempre mostrar dar señas de estabilidad es este gobierno ¿sí? sí claro bueno justamente porque es donde más le pueden ver donde más lo están vigilando sí si alguien está dando señas de que esto tiene que estar estable de que esto es este gobierno claro sí en eso tienes razón estabilidad sobre todo macroeconómica claro es eso porque estabilidad en cuanto a la seguridad bueno también digamos que mantiene estable la fregada pero estable bueno incluso y sí sí se pueden dar estas cosas pero vamos pero no no se ha no ha habido mayores niveles de riesgo claro sí pero al final al inversionista lo que le interesa son las variables macroeconómicas las demás las sociales obviamente son importantes pero al final del día como no está invirtiendo para meter productos aquí sino simplemente para producir en el caso de Juárez pues obviamente bueno dependiendo del tipo de inversiones claro sí claro te digo aquí en el caso de Juárez en el país obviamente pues invertirán para vender también dentro del país y también hay que decirlo México es un país atractivo por el número de mexicanos que tenemos ese es el país de los más grandes en Latinoamérica entonces tiene un número importante de consumidores así que pues bueno antes de invertir en Argentina en Perú en Colombia tendrían que ponerse en México definitivamente pero bueno oye y el otro estudio que es el que te llamó de la atención bueno el último estudio que no lo hace la Cepal este tampoco el Coneval lo hace una comisión y de hecho también este algunas que está compuesta por obviamente empresa privada está compuesta por incluso organismos este sociales y tiene que con las pensiones mira yo estaba leyendo un dato bueno que que es ya recurrente en estos últimos años pero pues cada que lo lees de todo vamos te llama la atención o sea tú sabes que aproximadamente este el presupuesto federal es 6 billones de pesos 6.6 billones de pesos aproximadamente es lo que estaban esperando más o menos para si esto ha estado en los últimos años más o menos pero en este caso 6.5 6.6 billones de pesos bueno las pensiones es decir lo que tiene que ver con lo que está comprometido el gobierno federal para aportar a este sistema de pensiones que tiene que ver con que la pensión en sí misma no alcanza si el 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 fondo particular sea de Pemex sea de Comisión Federal de Electricidad no sea sea de ISTE no sé todas estas pensiones no alcanzan pues quien complementa o quien este llega a a ayudar es el gobierno federal y entonces de de esos 6.6 millones de pesos que estaría como esperándose que fuera parte del presupuesto federal de presupuestos de egresos 1.1 millones son para eso es un es un porcentaje alto no es que pero en este momento nos puede otra vez sorprender pero es que nos está sorprendiendo cada año o sea es que es lo mismo lo que no queremos entender es que tenemos una presión crónica sí en las finanzas públicas y de que tienen que ver con las pensiones y otra presión crónica en las finanzas públicas que tienen que ver con el endeudamiento que se ha hecho durante los años anteriores así es simple entonces esas dos presiones tú le puedes pedir a cualquier gobierno federal de cualquier color pero ahora se lo estamos pidiendo al actual porque ahora le estamos exigiendo más de lo que le exigimos a los demás y ahora y ahora sencillamente le decimos oye tienes que gastar en esto en esto bueno el gobierno federal está atado está atado un gobierno federal porque tiene que pagar 1.1 millones de pesos precisamente a los fondos de pensiones y tienen que pagar el endeudamiento entonces ¿de dónde se saca para infraestructura? no claro y al final de pensiones digo suena feo pero es dinero muerto no va a producir ese dinero que está ahí entonces lo va sacando finalmente son transferencias son transferencias más que dinero tú pierdes o sea tú pierdes como gobierno tú pierdes porque al final del día no va a producir un solo centavo como en un programa que pudiera a lo mejor pues mejorar la calidad de vida de alguien o de la sociedad bueno sí podría a ver si finalmente estás dando la pensión este es poder adquisitivo para no claro sí para lo que yo voy es que al final del día las pensiones una ni son tan importantes o sea las cantidades no son tan relevantes como para quitarle la preocupación a alguien salvo que sean pensiones a lo mejor de alguna para estatal tipo Pemex y para un líder sindical una cosa así pero la mayoría de ellas no lo son o sea las pensiones que tienen son pensiones muy bajas que no van a sacar de problemas graves a lo mejor a esos pensionados no bueno pero a ver es que aquí la verdad la verdad es que este yo siempre pensando en esto a ver las matemáticas no fallan o sea un fondo de pensiones este puede ser este puede funcionar o no y no tiene nada que ver con la solidaridad no tiene nada que ver con que si trabajaste 30 80 años tiene que ver con matemáticas o sea ahorraste tanto y este y no te dio tanto se acabó o sea no obstante claro que aquí lo que hay que tener en cuenta es que es una presión si es una presión para las finanzas públicas pero lo que yo pienso siempre cuando leo sobre esto de las pensiones es que increíble irresponsabilidad y que falta tan incluso de determinación de los gobiernos cuando en su momento se crearon y luego en su momento evolucionaron los fondos de pensiones de cualquier organismo de no poner un alto a una situación que no era sostenible mira lo que pasa es que yo siento viendo sobre las pensiones si le puso un alto al país y si hizo la conversión demasiado tarde a mi gusto o sea demasiado tarde porque lo que tú mencionas ahorita de que la pensión es simple matemática donde tú ahorras y recibes lo que ahorraste sí así debiera ser pero esos montos que está pagando ahorita el país son montos que están comprometidos por el otro tipo de pensiones donde sin importar lo que había ahorrado el trabajador tiene derecho a una pensión a una pensión digo lo haya producido o no lo haya producido entonces y te lo digo yo que estoy en el esquema del 73 o sea yo podría tener derecho al 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 otro al otro tipo de pensión sin importar lo que yo tenga ahorrado en mi Afore entonces si si te si te puedes ver las cantidades es escandaloso escandaloso a ver yo yo puedo entender que tuvo que haber reformas yo lo que yo dudaría es si la reforma que se dio era la adecuada está uno le llamaron privatización de los fondos de pensión en lo que sea lo cierto es que pasa a ser administrado ¿sí? por Afores y en en donde cuando hay un sector financiero vamos a decir privilegiado con mucho peso específico incluso en la toma de decisiones en la política entonces sus márgenes de intermediación eran increíblemente grandes increíblemente elevados al final alguien está haciendo dinero aquí con esto pues claro era un modelo de concentración es lo que te digo o sea transferíamos riqueza para que alguien se enriqueciera más y alguien se empobreciera más o sea quien no quiera verlo así disculpe pero ahí están los datos y no son otros datos son los datos son los datos está la estadística oficial son los reales digo sí al final el sistema si lo ves de ese lado obviamente por un lado el gobierno estaba dando de más a trabajadores que probablemente no habían trabajado o no no general vaya no había una correspondencia a lo que habían trabajado contra lo que iban a recibir de pensión en algunos casos no digo que siempre pero en este en este nuevo caso este las cosas se cambian y alguien más empieza a meter la mano al bolsillo del trabajador oye nos está mandando rápido a corte regresamos si quieres con este tema si nos está mandando rápido ok es que sabes que Luis esto de las pensiones está de terror o sea para donde le veas ves hacia atrás y dices no puede ser que permitan esto pero eso está pasando en todo el mundo no claro sí 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 y pero volteas a ver hacia adelante y dices no manches está peor esto o sea dices para donde este donde podemos llevarlo ¿por qué? porque te digo al final en el otro el que venía perdiendo era el gobierno y obviamente todos y podemos ver los esquemas de pensiones del municipio que tenían o sea gente que a los 30 años 35 años estaba pensionando independientemente de la cantidad se te estaba pensionando o sea es decir ya de por vida este iba a tener derecho a a su pensión que era algo que evidentemente o a todas luces era algo injusto en un municipio como el de Juárez ¿no? que yo iba a tener que seguir pagando mi predial para mantener la pensión de algunos durante muchísimo más tiempo de lo que yo tal vez iba a durar pensionado ¿no? ese es un lado pero por otro lado ves el de Afores ahora con los jóvenes los que tienen de expectativa de recibir en la tasa de retorno y pues está para llorar pero yo te lo he dicho que los estudios lo dicen con toda claridad la tasa de retorno de los fondos de pensiones en México en los próximos años va a ser del 23% o sea de cada peso que ahora realmente te van a estar dando en el futuro 23 centavos 25 centavos entre los más bajos de todo el país tiene que ver si ahorita lo podemos explicar eso porque también hay una serie de propuestas de este organismo que te digo está compuesto por no es intersecretarial sino es intersectorial y además tiene participación de organismos privados y de la sociedad civil claro al final esto yo creo que ya trascendió esto ya no es un tema político las pensiones ya desde hace mucho dejaron bueno regresamos estamos aquí ya en el último tramo prácticamente del programa y estábamos hablando antes de irnos a corte de pensiones que era era una historia de terror una historia de terror de pensiones a nivel mundial pero pues vamos a decir de lo que nos toca en México y decías Luis que tenemos ahí un problema y un problema grave y vamos a explicar esas pensiones decíamos que veíamos hacia atrás y aparte era una parte digamos que pues había caído no una serie de abusos pero sí era una serie a lo mejor de mecanismos que a lo mejor estaba pagando de más y recaía en el estado luego pasamos a otro mecanismo que vamos a un Afore y es en el que nos queremos centrar ese Afore tiene una tasa de retorno entiende esa tasa de retorno que es lo que el trabajador va a recibir de cuánto Luis espántalos por favor no bueno hay un estudio muy específico de la OCDE que también es una instancia que debemos de estar acudiendo normalmente para cierta información y nos habla de las tasas de retorno de los fondos de pensiones de obviamente de los países miembros y así como hay países por ejemplo del nórdico donde mejor han funcionado estos sistemas en donde la tasa de retorno que significa de cada peso de cada dólar de cada euro pues que tú has ahorrado este para tu pensión cuánto cuando en su momento es decir en tu vida que se llama no productiva que no sé si sea el mejor término pero bueno cuando no estás dentro del mercado laboral ¿sí? ¿cuánto te va a estar dando? Esa es la tasa de retorno entonces estos países nórdicos tienen una tasa de retorno aproximadamente del 70 75% que son de los más elevados ningún sistema de pensiones te da una tasa de retorno al 100% es decir si tú aportaste un peso te va a dar y tiene que ver ahora con también las tasas de interés son bajas y entonces pero para México México está en los últimos lugares de esta tasa de retorno la tasa de retorno gira en el rango del 24 26% ¿qué significa? que de cada peso que das en este momento dentro no sé de de 30 años por ejemplo te van a estar regresando 27 centavos 26 centavos fíjate que ya la próxima generación la que toque parece que los primeros jubilados de este sistema están ya próximos ¿no? ya estamos hablando de unos pocos ¿qué significa? a ver eso tiene un significado muy especial si tú estás vamos a decir ahora tienes ganas por ejemplo 10 mil pesos al mes por ejemplo y estás tú depositando al fondo de pensiones de tal manera que tienes la expectativa todo el mundo tiene la expectativa de que cuando terminas tu actividad en los mercados laborales cuando ya te jubilas te pensionas como sea entonces estás recibiendo esos 10 mil pesos eso sería una tasa de retorno del 100% pero si tú estás ganando 10 mil pesos solo espera que dentro de 30 años cuando te pensiones te jubiles en México vas a estar ganando 2 mil 600 pesos y ponle 3 mil en el mejor de los casos y ya se me hace mucho eso también se deriva de que eso es lo que se supone intentó evitar es decir esto es lo que se comprometió un gobierno cuando ahora está aportando a nivel de transferencias a distintos fondos de pensiones del IMSS del Issste del Pemex de la Comisión Federal lo que sea ¿por qué? porque entonces está aportando precisamente para que la población que se ha estado pensionando pues no caiga en una situación de pobreza o ¿sí me explico? y entonces al momento de comprometerse a eso pues se comprometió para muchos años y en estos momentos eso está generando una presión increíble en las finanzas públicas insisto insisto que de 6.6 billones que se puede proyectar un presupuesto un presupuesto de egresos de la federación 1.1 billones están programados estarían programados para ser parte de este presupuesto federal de las pensiones digo de ese tamaño el hueco y hay que decirlo cada año va a ir creciendo al final del día cuando debería mantenerse a lo mejor por lo menos del mismo tamaño para que no genere más problemas pero derivado de que la gente va a seguir viviendo por más años gracias a los avances médicos pues evidentemente el hueco va a seguir haciéndose cada vez más grande y más grande hasta al menos para mi generación convertirse yo creo que el punto máximo digamos del problema ya después este yo creo que van a bajar porque ya ya entran en pensiones con los afores y entonces ya los diarios sí pero vamos a decir estamos hablando no estamos hablando de mañana o sea los compromisos de pensiones están de aquí a otros 30 años es decir es increíble tenemos una tenemos vamos a decir el presupuesto debería tener dos piernas fuertes como para vamos a hacer una especie de analogía para correr bien caminar bien sin embargo no las tenemos porque una se va con dos pensiones y la otra se va con la deuda entonces y de hecho con los intereses no sería la mejor en la analogía no es que no tengamos buenas piernas las piernas las tenemos lo que pasa es que hay dos cargos muy fuertes por ejemplo tenemos dos grilletes enormes unas las pensiones y otras necesariamente la deuda pero yo creo que la deuda ¿qué porcentaje ocupa a lo mejor de esto la deuda? se me hace que la deuda a ver es que vamos a decir tú como nunca creíste que el FOAPROA fuese a ser algo un robo para la nación pues hasta lo defendiste bueno está bien pero tú no tienes idea de lo que pagamos diariamente diariamente de puros intereses por el FOAPROA nada más por el FOAPROA y nadie y claro quienes están felices pues quienes tienen poder adquisitivo y todo y qué bueno que lo tengan y yen y gas y todo pero eso todo eso se va de impuestos los impuestos que pagamos se va a eso se va a pensiones y se va a deuda y sobre todo intereses de deuda se distribuye entre todos yo entiendo que eso se distribuye entre todos por igual no reconoce el que tiene más dinero que el que tiene menos dinero y ahí tenemos que andar cargando todos o entre todos esa deuda pero digo yo la verdad es que tener un tema que quieras tocar contigo porque sé que te alteras mucho cuando oye nada más las puras siglas este te pones mal no no pues nada más nada más sentémonos ok meditémonos pero sentémonos reconociendo primero que vamos a utilizar la palabra robo a la nación o sea ya es todo que el papel es robo es un robo es un robo total un robo institucionalizado un robo en despoblado que que si se había habido a consulta ese si se había habido a consulta es decir por ah pero pero en ese momento no había consultas de hecho esta fue la primera consulta pudo haber sido algunos discos aunque ridículo lo que sea pero la primera vez en decenios y decenios y decenios que una medida la que sea se consulta a la población de eso tenemos que estar este realmente viendo las cosas de manera positiva porque porque acuérdate que en este país se acostumbra o se acostumbraba y seguramente toda esta sí que muchas decisiones se toman por nosotros sin que se tengan que tomar por nosotros o sea no es cierto que yo voy y deposito un voto y ya le estoy dando toda mi confianza a alguien para que tome todas las decisiones por mí eso no es una democracia eso es una forma de intermediación increíble o sea increíblemente enajenante y ahora por primera vez se consulta y nos damos cuenta que se pudo haber consultado varias cosas y una y sabes por qué porque se sabe perfectamente que no hubiera ganado no hubiera ganado el hacer esa deuda privada deuda pública yo creo que nadie hubiera entendido lo que estaba pasando en el FUAPROBA o sea es decir al término de que se ganara una consulta digo pensando que hubiera habido yo yo creo que hubiera bueno pero por lo menos hubieras hecho algo decente bueno eso es ético que es consultar que es no te voy a endeudar a ti individuo sin consultarte yo creo que sería ético o sea es decir digo imagínate que de repente te aparece una deuda en tu casa y dices oiga ¿y quién fue? no pues es que el vecino decidió que usted pagara yo sé que eso está mal y además por algo que no hiciste no que no te beneficiaste definitivamente o sea tú nunca pediste un crédito o sea más bien alguien se endeudó por ti y ahora te traspasó la deuda cuando además por eso te digo que si nos sentamos a la mesa entendiendo que vamos a usar la palabra robo a la nación me parece muy adecuado pero mira yo creo que los más indignados por el FUAPROBA es nuestro señor presidente y ya como que se le pasó el coraje yo ya veo que habla de FUAPROBA y ya dice las siglas completas sin caer pero por eso tiene la idea también por eso está muy firme en no endeudarse para nada o sea porque porque ya otro se endeudó por él ¿no? ya le dieron sí o sea es decir entonces ahora dices la verdad es que cierta deuda nos beneficiaría las tasas de interés son bajas ahora estas cosas es decir podríamos hacer muchas cosas con cierto endeudamiento pero el gobierno está a tope ya estamos viéndolo está a tope con esto y dice no, no vamos a endeudarnos no podemos es decir está actuando de manera más responsable en el largo plazo está diciendo si a mí o sea si yo llego y veo que no puedo estar gastando porque tengo que estar pagando interés como a un próximo gobierno a próximos gobiernos les voy a decir ustedes ahora paguen más ¿sí? y tengan menor capacidad de gasto ¿sí me explico? claro sí al final creo que hay hay un nivel de responsabilidad que hay que reconocerse sí en eso sí oye se nos está acabando el tiempo fíjate se nos fue muy rápido ahora con toda esta información que había pero no quiero que nos vayamos antes de decir algo de mis cumpleaños del buen Jesus ah le enviamos saludos a Jesús Valencia a Jesús Valero y excelente pintor feliz cumpleaños Jesús Valencia fíjate que muy buen pintor que pintor artístico no pintor de rocha gorda pintor artístico sí sí pero tú eres pintor más de hobby y él es pintor un poquito más yo creo que tienes más tiempo pintando ¿no? que tú o Baina Lleva no no claro pero él sí sabe entonces él sí sabe sí tiene muy buena por cierto quién sabe cuántos años cumple porque parece que es tragaños ¿no? y bastante tragaños creo que cumple 53 si no es que 54 se ve chavalón se ve joven ¿no? o sea pensaremos jovian pensaremos que ahorita está formado para vacunarse ¿no? ahí oye nos queda ya no sé si quieras incluir algo más o comentar algo no muchas gracias por acompañarnos nos vemos la próxima en el próximo programa bueno pues también de mi parte no me queda más que agradecerle y nos escuchamos la próxima semana en este espacio de 4 a 5 mañana no se olvide Alejandro Sandoval también en este espacio de 4 a 5 obviamente con un tema que va a ser relevante y que nunca nos dice por cierto ¿verdad Luis? no nos avisa sino hasta después entonces bueno nos despedimos muchísimas gracias y hasta la próxima hasta luego a ver